Buen día estudiante del sexto grado de primaria. En el curso de ciencia y tecnología, esta semana hemos aprendido reciclar restos orgánicos. ¿Quiénes son los restos orgánicos? Aquí estamos viendo cáscara de frutas, algunos alimentos maltratados, algunos desechos como los huesitos del pollo, del pescado, estos son los restos orgánicos. Y habíamos aprendido que mediante el proceso del compotaje podríamos elaborar un abono natural y gracias a este abono natural mediante un proceso podíamos nosotros tener el cultivo de plantas, plantas ornamentales que por sus colores van a adornar espacios y plantas alimenticias que por su gran nutrición nosotros la podemos comer. Puede ser frutos, verduras. También podemos reconocer algunas plantas medicinales. Entonces estos restos orgánicos ayudan mucho al hombre para el cultivo de estas plantas. Aquí tenemos orgánicos. ¿Qué nos dice? Al tener un contenedor donde usted como estudiante ya sabe recolectar tu materia orgánica o restos orgánicos, podemos nosotros concientizar de que esta basura es tradicional. El camión municipal lo va a recoger y así él podrá hacer su trabajo y llevarlo a un espacio donde se pueda transformar a la utilidad del hombre. Ahora vamos a ver en la siguiente imagen una diferencia, ¿no? Una diferencia. En un lado tengo restos orgánicos y en el otro lado tengo residuos inorgánicos, restos o residuos, ¿no? Unos son orgánicos y los otros son inorgánicos. A ver, habíamos hablado de los orgánicos, restos de comida, cáscaras de frutas, verduras, hortalizas, cáscaras de huevo, de pelo, restos de café, de té, filtros de té, pan, ¿no? Pan que se maltrata, tortillas maltratadas, el bagazo de la fruta, productos lácteos maltratados, servilletas ya reutilizadas, residuos de algunos jardines como las hojas, pastos, ramas caídas. Estos son los residuos orgánicos. Ahora aquí tengo residuos inorgánicos. Claro, mí, yo lo reconozco, me va a decir por ahí algún estudiante. ¿Cuáles son? El papel, el periódico, el cartón, plástico, vidrio, metálicos, textiles, maderas, procesadas, envases de multitapas, bolsas, utensilios de cocina en plástico, cerámicas. Entonces, vamos a reconocer estudiantes que entre los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos hay una diferencia por un tipo, ¿no? Hay una diferencia. Ahora ustedes me van a descubrir esa diferencia y me van a decir, ah, ya sé por qué se llaman restos orgánicos y por qué se llaman inorgánicos. Esa diferencia lo vamos a encontrar aquí dentro de la clase de ciencia. Primero copiemos en nuestro cuaderno y luego vamos a conversar acerca de cuál es la diferencia que podamos encontrar entre estos dos grupos. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.